Pongan atención señores, estas son tradiciones, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Pongan atención señores, estas son tradiciones, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. En París yo te le digo, los franceses me aclamaron, en Panamá y en Colombia, conmigo todos cantaron. Pongan atención señores, estas son tradiciones, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Pongan atención señores, estas son tradiciones, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Espacio Sonoro Pongan atención señores, estas son tradiciones, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Pongan atención señores, estas son tradiciones, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Pongan atención señores, estas son tradiciones, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Espacio Sonoro Pongan atención señores, estas son tradiciones, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Espacio Sonoro Pongan atención señores, estas son tradiciones, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Espacio Sonoro Pongan atención señores, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Espacio Sonoro Pongan atención señores, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Pongan atención señores, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Espacio Sonoro Pongan atención señores, tiene ritmo cabencioso, sabroso para bailar. Espacio Sonoro 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 Espacio Vengan a bailar, vengan a gozar Los panameños vacilan cuando me pongo a cantar Vengan a bailar, vengan a gozar Los colombianos lo dicen, mundito es para bailar Vengan a bailar, vengan a gozar Y el gordito de oro dice, con mundito pa' gozar Vengan a bailar, vengan a gozar Mis hermanos africanos, vengan todos a gozar Espacio Sonoro Vengan a bailar, vengan a gozar Martínica, Guadalupe, mis saludos van pa' allá Vengan a bailar, vengan a gozar Venezuela no te olvido, óyelo bien camarada Vengan a bailar, vengan a gozar Es precioso no Vengan a bailar, vengan a gozar Vengan a bailar, vengan a gozar Vengan a bailar, vengan a gozar Es precioso no Vengan a bailar, vengan a gozar Puerto Rico no te olvido, yo te quiero de verdad Vengan a bailar, vengan a gozar Con New York y no presente, con mundito así dirá Vengan a bailar, vengan a gozar Lo que traigo es diferente, para ponerlo a gozar Vengan a bailar, vengan a gozar Estos son los rasgos buenos, que a mí me gusta cantar